Buenas tardes, en este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 21 de mayo. De lunes 24 al viernes 28 de mayo se realizará en Yucatán la aplicación de 66,047 vacunas contra el coronavirus, de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años y primeras dosis para personas de 50 a 59 años. En 60 municipios. El lunes 24 de mayo iniciará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Opichén, Acanqué, Buxotz, Chemash, Sitás, Suquilá, Hunukmá, Oshkushkab, San Felipe, Kakalchen y Tzam. También iniciará la aplicación de las primeras dosis de vacunas para personas de 50 a 59 años en Chemash, Oshkushkab y Acanqué. El martes 25 de mayo iniciará la aplicación de segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Mocochá, Chichimilá, Río Lagarto, Sotuta, Teabo, Celestún, Cenotillo, Chiquinzonot, Joktún, Maní, Mushupip y Tequit. También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años en Concal. El miércoles 26 iniciará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en los siguientes municipios. El jueves 27 de mayo iniciará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Semul, Jokabá, Jalachó, Muna, Kinchil, Sinanché, Suma, Silán, Debravo, Yobain, Ishil, Samahil y Timucuy. También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años de edad en Samahil, Tishpehual y Timucuy. El viernes 28 de mayo iniciará la aplicación de segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Xochel, Telchac, Telchac Pueblo, Silán González, Tamec, Techac, Puerto, Tepacán, Tetis, Teya, Ucú y Tecantó. También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años en Ucú. Ayer, jueves 20, llegaron a Yucatán más de 50 mil vacunas contra el coronavirus. También inició la vacunación a personas de 50 a 59 años de edad pertenecientes a cinco municipios más del interior del estado. Quintana Roo, Tepacán, Suma, Telchac, Puerto, Mama y Sinanche. El miércoles 19 comenzaron a aplicarse vacunas a hombres y mujeres de 50 a 59 años en Cagua, Tecal de Venegas, Xochel y Sinanche. El martes 18 en Mayapán, Copomá y Silán de Bravo. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 145 pacientes en hospitales públicos. 34.190 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 39.000. Hoy se detectaron 100 nuevos contagios de coronavirus, 78 en Mérida, 6 en Progreso, 3 en Valladolid, 2 en Junumá y en Guayma, 1 en Concal, Joctún, Isamal, Canacín, Ticul, Tishcocop, Sukacap y Umam, y uno foráneo. De los 39.000 casos positivos, 337 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 24.459, Valladolid con 2.550, Ticimín con 1.166, Progreso con 1.055, Canacín con 1.037, Ticul con 955, Umam 903, Tecash 600, Motul 348, Peto con 294, Temozón 261, Junumá 235, Tinum 230, Chemash 215, Isamal 199, Buxotz 171, Mashcanú 156, Oshkushcap 149, Espita 144, Acanqués 132. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 56, Centro con 37, Ciudad Cauquel 33, Francisco de Montejo 20, Chubornada Hidalgo 18, Mulsais 11, Bojorquez, Fidel Velázquez y Polígono 108 con 10, Los Herbes y Pacaptún 9, Francisco y Madero y Pensiones 8, García Gineres y San José Vergel 7, Cholul y Nueva Zambulá 6, Brisas, Pinos del Norte y Amalia Solórzano 5. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 24.459 personas contagiadas de coronavirus que viven, 6.981 en la zona norte, 6.248 en la zona oriente, 2.288 en la zona centro, 3.486 en la zona sur, 5.456 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de cinco fallecimientos. Son tres mujeres y dos hombres de un rango de edad de 41 a 73 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Dos residían en Valladolid, uno en Mérida y uno en Aquil. En total son 4.167 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 476 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 141 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Este es todo el reporte, doctor. Gracias, doctora. Le estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. Gracias.